Tú eres un sueño Que estás siempre en cielo, sol Que me quemas dentro, dame una razón Que mi corazón no debe morir por ti Mamá, dame una esperanza, dile Que yo ya no puedo continuar así Casi sin vivir, sin la inmensidad del cielo Amame, te quiero, como luna que resplende en medio al mar No quiero una fraga, yo te lo ruego Tenme en tu pecho, como el amar que te llena de pasión Dame solo la ilusión, eres tú mi corazón Solo anotas la canción Soy el fuego de tu voz Tú eres mi conciencia, eres mi amor Te lejos mi corazón Solo anotas la canción Tú eres mi conciencia, eres mi amor Amame, te quiero, como luna que resplende en medio al mar Siento Lleva este mensaje, dile Que si le no muero, que no puedo más Continuar así Sin la inmensidad del cielo Amame, te quiero, como luna que resplende en medio al mar No quiero una fraga, yo te lo ruego Tenme en tu pecho, como el amar que te llena de pasión Dame solo la ilusión, eres tú mi corazón Dame solo la ilusión, eres tú mi corazón Solo anotas la canción Soy el fuego de tu voz Tú eres mi conciencia, eres mi amor Te lejos mi corazón Amame, te quiero, como luna que resplende en medio al mar No quiero una fraga, yo te lo ruego Tenme en tu pecho, como el amar que te llena de pasión Dame solo la ilusión, eres tú mi corazón Te lejos la nota, la canción Soy el reflejo de tu voz Tú eres mi conciencia, eres mi amor Te lejos mi corazón Te lejos la nota, la canción Te lejos la nota, la canción Que lejos la nota, la canción Tú eres mi conciencia, eres mi amor Que lejos mi corazón